Por la mañana levantarme, no tengo hambre, me preparo un café para poder despertarme Me arrastro por la casa y voy sintiendo calambre, recuerdos de locura, de desfaz y desastre Todo comenzaba a las 7, me encontraba mi gente, ellos ya saben solo verme si ese día voy caliente Vamos a la tienda de enfrente, a pillar un litro y todo es muy diferente Ya van llegando cada vez somos más, esto parece el camarote de los hermanos Marx Todos somos culpables, no se puede parar, la pared ha comenzado, se viene el vendaval De a poquito ya se entiende el ambiente, veo caras nuevas y las caras de siempre Pienso para adentro y es mi día de suerte, mañana si eso reptaré cual serpiente Siento el veneno en la piel, cuando la luna se esconde Tengo remedio, disfruto la vida, ya no me acuerdo de mi nombre Siento el veneno en la piel, cuando la luna se esconde Tengo remedio, disfruto la vida, no recuerdo con quién ni dónde No pensaba hacer nada a este fin, de más que consumirme en mis miserias hasta dormirme Pero recibo un oportuno, telefonazo, descuelgo y respondo Dónde, quiénes y cuándo, el muerto al hoyo, yo y el vivo que sé yo Pero si me llaman estos payos, pues allá que voy Abre la puerta, niño, el día va a comenzar por fin Salgo de casa, pero también quiero salir de mí Necesito mis dosis de risas, de besos, de abrazos, de music, de birras La Virgen Santa, de veras, repletas, de latas Mi gesto de abrirlas se repite como un mantra Divisando la resaca de mañana Sé que me esperan demonios en las cuatro esquinas de mi cama Esto me va a costar tres días de penitencia Le ruego a Dios que no me lo tenga en cuenta Siento el veneno en la piel Cuando la luna se esconde Tengo remedio, disfruto la vida Ya no me acuerdo de mi nombre Siento el veneno en la piel Cuando la luna se esconde Tengo remedio, disfruto la vida No recuerdo conmigo ni dónde En la piel se esconde Dios, ya estamos otra vez liados Yo no vuelvo más Yo no vuelvo más Siempre igual, tío Yo que este fin de día me quería portar bien Pues echamos otra o qué Venga, vamos Vamos Siento el veneno en la piel Cuando la luna se esconde Tengo remedio, disfruto la vida Ya no me acuerdo de mi nombre Siento el veneno en la piel Cuando la luna se esconde Tengo remedio, disfruto la vida No recuerdo conmigo ni dónde Tengo remedio, disfruto la vida Tengo remedio, disfruto la vida Ya no me acuerdo de mi nombre Tengo el veneno en la piel Cuando la luna se esconde Tengo remedio, disfruto la vida No recuerdo conmigo ni dónde Tengo el veneno en la piel Cuando la luna se esconde Tengo remedio, disfruto la vida Gracias.